A pesar del disenso en torno al proyecto de ley de Código Penal, miembros de la Comisión Bicameral que estudian la pieza aseguran que la misma será debidamente consensuada. La polémica se ha centrado en el artículo 123 del proyecto a reformular del Código Penal, al que el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia y el CONANI externaron su oposición, argumentando que deja libre de penalidad la corrección bien aplicada a los hijos. El referido artículo establece que no constituye acto de violencia la corrección a los infantes siempre que no genere tratos crueles físicos o psicológicos. No puede permitirse en pleno siglo XXI tener un nuevo Código Penal que permita y legalice que los padres puedan golpear y maltratar a sus hijos. Ante las confrontaciones, el senador Antonio Taveras Guzmán precisó que la iniciativa será consensuada previo a su aprobación y afirmó que la pieza garantiza los derechos de las niñez y adolescentes. No, 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 todavía estamos trabajando. Nosotros mañana vamos a tener trabajo con el Código Penal también y seguiremos hasta que podamos darle a este país rápidamente lo más pronto posible un Código Penal que garantice los derechos. Jamás se le debe quitar la prerrogativa a un padre de poder corregir a sus hijos. Yo sé que antes se decía que una buena pela resolvía grandes problemas. Quizás ya no la buena pela, pero sí la buena corrección. El senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, fue más contundente y atribuyó la polémica a sectores interesados que buscan hacer colapsar el Código Penal bajo estudio. Que estarán buscando pretextos. Todos aquellos que no han podido conectar, que no han podido lograr una mayoría para pasar una agenda particular que tienen, que ustedes saben cuál es esa agenda, que no descansan, que no desmayan, tratando de poder lograr que en el Código Penal se incluya esa agenda. La primera dama, Raquel Arbaje, también se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter en oposición a todo acto de maltrato o discriminación a la niñez y a la adolescencia. El artículo 122 del Código Penal establece como violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta de persona bajo cuya protección se actúe por la fuerza física o psicológica. Será la próxima semana cuando la comisión bicameral que estudia la pieza tiene previsto presentar el informe favorable.